Porque en este diciembre queremos ver niños felices Por eso te invitamos este primero de diciembre Desde las 7 de la mañana al Gran Maratón de Aeróbico En pro beneficio de los niños de escasos recursos del barrio Triunfemos por la Paz En el polideportivo El Mirador Tendremos artistas invitados Nacho Arias y Angie Romero También estaremos acompañados de los instructores Emilio Ordóñez Viviana Velasco Y Daisy Cardosa Ven y apoya esta noble causa Paga tu entrada con 2.000 pesitos o un juguete y ropa en buen estado para los niños Porque tú harás parte de una Navidad feliz para estos niños ¡Te esperamos! Patrocinan Gym Hércules Soul Fit Force Fitness Sport R10 En Forma Gym Melodía Eventos Y Powerhouse Responsable Instructora Janet Muñoz Sino Gracias por ver el video.